Hola que tal yo soy Luzma y la receta de hoy son estos bolobanes de pasta de hojaldre vean que lindos, que chulos están y ya van a estar listos para San Valentín ya sea que los rellenemos de dulce o de salado aquí está la lista de lo que necesitamos vamos a necesitar nuestra pasta de hojaldre de 3 y de 6 milímetros de grosor y vamos a necesitar un molde de corazón de 12 por 12 el cual vamos a enharinar para poder cortar con precisión vamos a cortar la misma cantidad de corazones de 3 milímetros como este y otra cantidad igual de 6 milímetros como este, o sea va a quedar al doble y la parte más gruesa de los corazones les vamos a hacer un corte con otro corazón más pequeño al centro como lo están viendo con nuestro cortador desde luego enharinado para que quede limpio el corte ponemos los corazones más delgaditos en la charola y los vamos a barnizar todas las orillitas con agua tomamos un pincel chiquito y vamos a untarlos muy bien y sobre de estos vamos a poner los corazones a los que les quitamos el centro en seguida vamos a cascar 2 huevos, necesitamos 2 yemas de huevo esto es para 1 kilo de masa que salen aproximadamente 16, entre 14 y 16 bolobanes de corazón le vamos a poner a las 2 yemas un chorrito de leche es a cálculo, no les sé decir exactamente pero es un chorrito más o menos del volumen de una yema y mezclamos perfectamente y con esta mezcla de yema con un chorrito de leche vamos a barnizar con todo cuidado la parte de arriba de nuestro jaldre y los vamos a llevar a horno precalentado a 200 grados una vez que lo tenemos todo barnizado y los vamos a dejar ahí entre 20 y 25 minutos hasta que estén así de doraditos eso depende de su horno vean que lindos quedaron y una vez frío los pueden rellenar de lo que gusten ya sea salado o dulce queda estupendo con cualquiera de los dos si les gustó la receta regálenos un me gusta y les dejo el logo de recetas de Luzma para que vayan directo a suscribirse están invitadísimos y vean estas otras recetas en las tarjetas que les pueden encantar también son de hojaldre un abrazo bye